Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde un lugar a donde la vida transcurre sobre el agua, un lugar a donde el ingenio, la cultura autóctona y la necesidad se unen para la supervivencia humana. No me dejen solo, porque aquí comienza nuestro recorrido por el lago Inle, al norte de Milmar. Mi día comienza tomando un vuelo de una hora a una de las masas de agua más grandes de Mianmar, este lugar es conocido como el lago Inle. El lago Inle es un lago de agua dulce situado al este de Mianmar. El lago se encuentra en el estado de Shan, que ocupa casi una cuarta parte del territorio de Mianmar. Con una superficie de 12.000 hectáreas y 100 kilómetros de largo, es el segundo lago en extensión y uno de los más altos, situado a 884 metros sobre el nivel del mar del país, constituyendo uno de los principales destinos turísticos. Originalmente había cuatro grupos étnicos dominantes, el Piu, el Mon, el Bamar y el Shan. Hoy día los Bamares dominan el centro del país, mientras que las otras etnias se reparten por las periferias. En la actualidad hay 135 grupos étnicos y el lago Inle es uno de los lugares más accesibles para ser testigos de esa diversidad. La etnia Shan es la mayoritaria en este estado, pero estas colinas son el hogar de al menos ocho grupos étnicos diferentes. El lago Inle es el territorio del pueblo Inta, que llegó desde el sur en el siglo XVIII. Al llegar el área circundante ya estaba poblada, así que el único lugar que les quedaba era el propio lago. Así que levantaron aldeas sobre pilotes de madera y bambú a lo largo de las orillas del lago. Una de las curiosidades de este lugar son sus jardines flotantes. Este es uno de los claros ejemplos de cómo el pueblo Inta tuvo que adaptarse al lugar. A causa de no tener tierras para cultivar, por necesidad inventaron los famosos jardines flotantes, donde allí cultivan productos diversos. Que a vistas de ojo de pájaro se ven así. Para crear estos jardines flotantes, en primer lugar los agricultores crean pequeñas islas a base de camalotes, plantas acuáticas y otros desechos orgánicos del lago y las aseguran para que no se muevan utilizando cañas, troncos y ramas secas. Con el paso del tiempo, crece la hierba en la superficie. Esta se corta y se seca para crear campos flotantes. Cuando la base ya tiene un metro de espesor, se plantan las semillas y se sostienen las plantas con cañas de bambú. Y dependiendo la temporada, son los productos que se cultivan. Estos jardines o plantaciones flotantes son una verdadera combinación de necesidad, técnica e ingenio para poder sobrevivir sobre un ecosistema acuático. Dejando los jardines acuáticos atrás, me dirijo a un muy colorido y peculiar mercado. Los productos cultivados en estos jardines se venden en el mercado local, pero su ubicación va cambiando día a día para atender las necesidades de los diferentes pueblos y grupos étnicos. Los mercados locales atraen a turistas, aldeanos e incluso a las tribus de las colinas más remotas, las cuales se han dado cuenta que los extranjeros les interesan ellos tanto como el paisaje. En el mercado podemos distinguir los diferentes grupos étnicos por el color de sus sombreros o vestimenta. Las mujeres de la etnia Pau lucen sus sombreros de color naranja o rojo, mientras que las mujeres de la etnia Kayan lucen sus grandes sombreros de color verde. Por otro lado podemos ver a la etnia Karen que lucen sus camisas negras, como también sus pequeños sombreros, creando así un verdadero paraíso para todos aquellos que les guste la fotografía. Otro atractivo turístico del lugar son los diversos talleres de productos autóctonos. Uno de los más conocidos son los miembros del grupo étnico Padaun, los cuales en 1988 huyeron a Tailandia para escapar de las guerras y se convirtieron en un gran atractivo turístico. Vestidas con sus preciosos vestidos tradicionales, las mujeres jirafa o las mujeres de cuello largo son un grupo étnico tibeto-birmano, original de Myanmar. Las cuales pertenecen al estado de Shan y no al norte de Tailandia donde son muy conocidas. Estas empiezan a llevar sus peculiares collares a los 9 años de edad, comenzando con 14 anillos y llegando hasta 24. De esta forma, el peso del collar que es de cobre macizo recae sobre los hombros, debilitándolos y cubriendo la parte inferior del cuello. Estas mujeres son el símbolo de Myanmar y según sus creencias, las mujeres Padaun nacieron hace miles y miles de años, cuando un alquimista se perdió en el bosque. Desorientado y perdido, se encontró con un dragón y al estar cara a cara con él, el amor fue a primera vista. Fruto de este gran amor, el dragón puso tres grandes huevos, de los cuales nacieron tres tribus, la Pau, la Karen y la Padaun. Desde entonces, en forma de honrar a su madre, las mujeres Padaun estiran sus cuellos con bellos collares, tratando así de asemejarse a su madre dragón. Charlando con ellas, por curiosidad le pregunto qué opinan de los turistas que las visitan. Muy tímidamente me respondieron que a veces les agrada mucho y que las personas son encantadoras, ya que se interesan por su cultura y sus tradiciones. Y otras veces las ponen muy tristes porque las tratan como objetos fotográficos o animales, o simplemente se ríen enfrente de ellas, insultando su tradición y cultura. En mi opinión puede ser que las mujeres jirafas o de cuello largo, se sienten junto a sus comercios para atraer a los turistas. Pero tengo la impresión que ellas son las últimas en reírse, ya que es una forma tranquila de ganarse la vida y a la vez parecen felices de poder enseñar su cultura tradicional. Por otro lado, los talleres de tela hechas de fibras de flor de loto son un producto único del lago Inle y muy visitados. En primer lugar, se extraen las fibras del tallo de loto, cortándolas muy delicadamente y extrayendo la fibra, la cual se convierte en un hilo. Usando una técnica ancestral y por medio de ruecas manuales, con el hilo de loto, se elaboran pañuelos, corbatas, camisas y demás prendas. Otro de los lugares imperdibles son las orfebrerías, donde los artesanos realizan piezas espectaculares y ofrecen tours para poder ver cómo estos artesanos manejan y moldean la plata. Uno de los talleres más coloridos es el taller de la fabricación de papel de arroz. Con este, hacen los famosos y típicos parasoles de papel y bambú. El lugar es hermoso y con tan solo llegar al lugar, te enamoras de la variedad de colores y formas. De esta forma, podría seguir viendo cómo cada etnia produce algún producto en particular, como ser cerámicas, telares, cestas de mimbres y demás. Pero existe otra importante tradición que quiero conocer, y para ello tenemos que llegar a la parte más grande del lago en el horario exacto del atardecer. Los cintas han desarrollado su propio sistema de pesca, que consiste en remar con una pierna, para que sus manos puedan manejar las redes. La forma tradicional consiste en equilibrarse con un pie en la punta del largo bote, el cual su proa hace contrapeso para que el pescador no caiga al agua. Este, en sus manos, tiene una gran cesta cónica. El pescador, muy atentamente, va buscando las burbujas producidas por los peces, que van saliendo a la superficie del agua. Al encontrarlas, arroja la cesta rápidamente, removiendo el agua con un palo muy largo, asustando así a los peces para que estos entren en la cesta, hecha de bambú y queden atrapados en su interior. Mientras tanto, él va moviendo la larga embarcación, remando con un solo pie, manteniendo el equilibrio de una forma increíble. Este es un método ancestral de pesca de la etnia Inta, que combina técnica, tradición e ingenio, para poder sobrevivir en un lugar como este. Lastimosamente, hoy día hay menos y menos pescadores que ocupan esta técnica ancestral, ya que se han dado cuenta que el turismo llega al lugar a ver esta ingeniosa forma de pesca y sus atuendos típicos. Por lo tanto, los pescadores, al ver barcas con turistas, posan y hacen los movimientos típicos, todo esto para los cazadores fotográficos, a cambio de unos dólares, los cuales les remunera mucho más que pasarse todo el día pescando. Sin embargo, en lugares no tan visitados del lago y en horarios muy tempranos de la mañana o en horarios de la caída del sol, puedes ver aún los pescadores típicos usando esta técnica ancestral. Mi segundo día comienza muy temprano y me dirijo a visitar la pagoda Pangdao. Este es el templo más importante en los alrededores del lago Inle. En su interior alberga varias imágenes de Buda cubiertas por una inmensa cantidad de láminas de oro. Las cuales, honestamente, por tantas capas pegadas una tras otra por los devotos, las imágenes están ya perdiendo su forma original y parecen esculturas amorfas, las cuales son veneradas día a día por miles de fieles. Mi última parada del día y luego de cruzar el lago de punta a punta, llego al pueblo de Indeín para visitar su sendero de pagodas. Indeín es un pequeño pueblo al oeste del lago Inle, conocido por su mercado y su sendero de pagodas, construidas durante el siglo XVII y XVIII. Apenas unos metros detrás del embarcadero, nace una colección antiquísima de estupas. Muchas de ellas, de ladrillos que se encuentran en un estado de abandono y deterioro importante. Aún así, la atmósfera de estas ruinas nos permiten adentrarnos como si estuviéramos en el lugar más perdido del mundo. Recorriendo el lugar, uno puede entrar a algunas de estas estupas para ver de cerca los antiguos y sonrientes budas. Gracias por ver el video. Y con estas imágenes de este tan bonito lugar me despido de ustedes. Hasta la próxima semana, donde visitaremos el antiguo pueblo real de Sipo. Así que no me dejen solo y hasta la próxima, donde juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.